Dime, dime, dime a la ley que estamos iguales Nadie te dirá en qué señor pues nadie lo sabe Dime, dime, ¿para quién pidieron la cárcel? ¿Por qué rico nunca entra y el pobre nunca sabe? Dime, dime, dime de cómo hay que bailar Y ahorro siempre van Andes y todo te marro... Dime, 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 dime y nove Le sube$n la pena No te la puedes comer Pero te voy a jugar Si tienes fútbol y tienes calor Pega nunca que anda, te vas a comentar Pero te adivinas, vive gente, dile a que Ojo hay que bailar, si ocurra siempre va a pagar Y no van los demás, siempre para la alta Dime quién te queda aquí, como hay que bailar Que el mundo siempre va a pagar Y todos los demás, todos los demás, siempre para la alta Dime quién te da de ti, que estamos iguales Pero el pico nunca entra, que pobre nunca es vale ¡Gracias!